Ven a las tiendas TELICO. Visita cualquiera de nuestras tiendas y descubre la experiencia Movistar. TELICO Triana, calle Triana 85, Arrecife. TELICO Playahonda, calle Mayor 20. TELICO Valterra, calle Pérez Galdós 25. La primera tienda en Lanzarote, experiencia Movistar. Serás atendido por los profesionales más preparados en nuestras tiendas modernas y vanguardistas, donde podrás probar todos nuestros servicios y productos. Telefonía móvil, telefonía libre, Movistar Televisión, Fusión Plus, fibra óptica 300 megas y mucho más. Recuerda, la primera tienda experiencia Movistar en Lanzarote. Tiendas TELICO.